Nos hemos encontrado las heladas a primera hora de esta mañana justo a nivel del mar. Estamos en la desembocadura del río Porcía en la parte tapiega. Aquí el blanco de la helada ha aparecido en muchos lugares de la desembocadura de este río. Los prados, los campos han amanecido blancos. También los tejados de muchas viviendas. Hasta menos 4 grados de temperatura se han alcanzado en muchos lugares de la costa del occidente asturiano. Una situación que es poco habitual en estos lugares de costa. Ver heladas tan cerca del mar. Estamos ante una de las jornadas más frías de los últimos meses. A primeras horas de esta mañana se han registrado 3 grados negativos en la capital del municipio. Temperaturas muy bajas que según la Agencia Estatal de Meteorología no van a superar los 8 grados de máxima a lo largo de la jornada. Eso sí, cielos despejados, un sol que va a estar presente a lo largo de toda la semana. El popular Prau del Molín ha sido uno de los lugares que ha amanecido hoy cubiertos por el hielo. Al igual que huertas, tejados, prados, se recomienda extremar las precauciones en carretera. El frío está siendo la nota dominante de esta jornada aquí en Gijón. Lo que se está dejando sentir, por ejemplo, en los prados del municipio que han amanecido con una intensa helada. Las temperaturas mínimas han alcanzado el grado sobre cero y los gijoneses hoy no van a tener unas temperaturas más allá de los 10 grados. Un día, por otra parte, de cielos despejados, pero con una ligera brisa que está provocando que esa sensación de frío sea aún mayor. Los gijoneses van a tener que seguir abrigados en los próximos días. Van a despedir 2014 y decir hola al 2015 con unas temperaturas mínimas que van a seguir constantes, eso sí, sin precipitaciones. Buena parte del Consejo de Mieres se ha despertado esta mañana helado. La escarcha cubría tejados, parques, prados y también coches. De hecho, hemos visto a algunos conductores rascar el hielo de la luna de sus vehículos antes de salir. El hielo se ha mantenido durante buena parte de la mañana. La temperatura mínima en Mieres, según la Agencia de Meteorología, ha sido de menos 1,8 grados a las 7 y media de la mañana. Pero algunos termómetros han llegado a marcar los menos 6. Las bajas temperaturas registradas esta noche han dado lugar a paisajes como este, fuertes heladas en el oriente asturiano, que han permanecido en los prados hasta la salida del sol. Un paisaje blanco producto de unas temperaturas que esta misma mañana han alcanzado los 5 grados bajo cero. Para el resto de la jornada se prevé que los termómetros alcancen los 12 grados de máxima, mientras que las mínimas permanecerán siempre por encima de los cero grados. Un ambiente y un paisaje invernal para los últimos días del año, en los que habrá que salir a la calle bien abrigados en las primeras horas de la jornada.